Música Sean bienvenidos al canal, hoy vamos a realizar un top que tenía ganas de hacer desde hace tiempo Vamos a enfocarnos en los espadachines más fuertes de la serie Pero como son muchos he decidido hacer un top de los mejores 7 Quiero decir antes de empezar que los elegí en cuanto a su habilidad con la espada y no por su fuerza Ya que hay personajes mucho más fuertes que también usan espadas pero no son tan hábiles con ellas Ya en una pasada ocasión hice un top sobre médicos de One Piece Pero aquí no termina ya que también haré un top sobre los mejores tiradores Muy bien, en la serie hay demasiados personajes que utilizan un estilo de espadas Hitorio, Unitorio, Santorio, Yontorio entre otros Y todos estos los tuve en cuenta a la hora de realizar este video Este es un top en el que tuve que debatir para colocar los personajes en cada puesto Ya que es bastante difícil Primeramente, esta es mi opinión personal y este video lo hago en base a mi criterio Te invito a que te relajes, busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación Sin más que decir, empecemos con el video Puesto número 7 Roronoa Zoro Aquí tenemos al vicecapital de los sombreros de paja No se desanimen, por si pensaban que estaría en un mejor puesto Ya que en esta categoría hay personajes de mucho nivel y quiero hacerlo lo más coherente posible Zoro maneja al Santorio, estilo de tres espadas Desde su enfrentamiento con Dracul Mihock prometió no volver a perder Aunque si lo hizo, pero no contra ningún otro espadachín Zoro maneja al Haki de premonición y armadura Además de poseer unas técnicas de muy alto nivel Ya para este momento posee las espadas Enma, Sandai, Kiteksu y la querido de su amiga de la infancia, Kuina La Wado Ichimonji Entre sus mejores técnicas tiene el Ashura y el Sanju Roku Pondohou Su fuerza es increíble ya que pudo detener ataques de Overs y el golem de Pika Además de poseer una resistencia más que notable Ya que ha peleado incluso con incontables apuñaladas y a punto de morir Resistió toda la fatiga y golpes de Luffy implantado por Kuma en su cuerpo Además de ser un guerrero valiente y frío en la toma de decisiones En su tiempo libre entrena para mejorar sus habilidades Su mayor aumento de poder fue gracias a su entrenamiento con ojos de halcón Ya para este momento en Wano podría enfrentar fácilmente a un comandante de un Yonkou Puesto número 6 Shiryu de la lluvia Este personaje es el capitán del segundo barco de los piratas de Kurohige Era carcelero de Impel Down Pero salió con Teach y terminaron liberando a los supervivientes de la mataza en nivel 6 De esta forma terminó siendo subordinado del actual Yonkou Shiryu es cruel y sádico, pudo notarse cuando masacraba a los presos Y a mi parecer no parece un espadachín cualquiera Maneja el litorium, estilo de una espada y es usuario de la fruta suke suke Que le permite volver cualquier cosa que toque invisible Incluso pudiendo hacerlo con sí mismo Su espada es una nodachi llamada Rayu Su habilidad por espada se notó claramente cuando mató de una manera muy rápida a los cacereros que lo liberaron en Impel Down Se dice que su nivel de poder es similar al de Magellan Pero tengo mis dudas al respecto Probablemente Shiryu tenga un papel como antagonista en un futuro arco Espero que nos lo muestren luchando con un espadachín experimentado para ver su potencial de lleno De este personaje no tenemos muchos datos que digamos Pero en base a lo mostrado lo coloco en este puesto Puesto número 5 Vista Este personaje es el capitán de la quinta división de Barba Blanca O lo era antes de la muerte de este Yonkou Su apodo es la espada floreciente Maneja el Nitorium, el estilo de dos espadas Su puesto ya habla por sí solo al ser un comandante de Barba Blanca Su nivel de por sí debe ser considerable Ya desde los tiempos de Goldie Roger era comandante de división En Marineford se enfrentó directamente a Mihawk Librando una pelea un tanto pareja Donde parecía ser un rival digno para enfrentarse al mejor del mundo Sus reflejos, velocidad y fuerza son de gran nivel La pelea entre Vista y Mihawk no duró mucho Por lo que estos dos monstruos no mostraron su gran potencial A pesar de la brevedad de su pelea Mihawk los reconoció como un gran espadachín Repelió un ataque del vicealmirante de Rons Sin ninguna dificultad a pesar de ser un gigante Demostrando así su categoría Claramente su fuerza habla por sí sola Ya que enfrentó a Chichibukais, almirantes y numerosos oficiales de la marina Aún así no terminó con ningún daño significativo Puesto número 4 Isho Aquí tenemos al almirante Fujitora Obtuvo su puesto luego de que Akaino y Aokiji se enfrentaran en Panhazard Por ser almirante en flota Isho es un personaje con un nivel muy superior a los personajes llamentados Y lo más increíble es que es ciego Maneja el Hitorio, el estilo de una espada Posee una Shikomisue Que es una espada de caña Y parece transmitirle el poder de su fruta Ya hablaré de su habilidad Luchó contra Sabo en 3 rosa Y salió sin ningún rasguño Aunque no lo venció Ya que a mi parecer no tenía intenciones de ir con todo contra él Maneja Haki de premonición y armadura un nivel muy avanzado Logra compensar su ceguera con su oído y Haki de premonición Isho es uno de los 4 personajes más fuertes y con mayor poder ofensivo de la marina Siendo capaz de llamar una booster call y darle órdenes a todos los de menor rango Es usuario de la fruta Sushi Sushi Una paramesa que le permite manipular la gravedad Su poder es tan increíble que puede hacer caer meteoritos e impactarlos contra quien le venga en gana Este poder gravitacional puede canalizarlo en su espada Siendo un poder abrumador para quien lo enfrente Zoro intentó golpearlo fuera del coliseo Y fue inmovilizado de un solo ataque Este almirante también posee unas capacidades físicas a otro nivel Un dato bastante curioso es que él mismo se volvió ciego Ya que no quería ver las desgracias del mundo Su sentido de justicia es la justicia ciega En The Rosa cuando Doflamingo creó el Torikago Decidió apostar por Luffy Muy bien ya se acerca el top 3 Y los personajes que vienen son además de monstruos Leyendas que son reconocidos por todo el mundo Puesto número 3 Silvers Riley Aquí nos encontramos al vicecapitán de los piratas de Roger Apodado el Rey Oscuro Conquistó los mares y encontró el One Piece junto a Roger Luego de la ejecución de su capitán decidió retirarse Se convirtió en ingeniero dedicándose a recubrir los barcos Que irían a la isla Gyojin en el archipiélago Sabondi Alcanzó una patada de Kisharu estando lejos para salvar a Zoro Algo que no cualquier personaje puede hacer Te preguntarás si este top era de los más fuertes Pero enfocándonos en la habilidad con la espada que hace aquí de Railu No tan rápido ya que la mano derecha de Roger si maneja la espada El Itoriu Estilo de una espada y se enfrentó de lleno contra Kisharu Demostrando así su categoría Riley fue el segundo al mando de la tripulación más famosa Y maestro de Shanks, Boggy y Luffy Algo a resaltar es que todos sus aprendices son piratas famosos en la actualidad El Rey Oscuro se gana este puesto ya que Basándome sus logros y error que cumplen la tripulación de Rey Pirata Puedo asegurar que es más fuerte que todos los espadachines diamentados Tiene una velocidad increíble y maneja a los tres tipos de Haki con un nivel muy experimentado Puesto número 2 Akagami Shanks Este personaje es el más infravalorado de la serie Fue el que despertó el interés de Luffy en convertirse en pirata Perdió un brazo para salvar a Luffy Lo cual me parece incoherente conforme las cosas que pasarán más adelante Shanks perteneció a la tripulación de Rey Pirata y fue aprendiz de Riley En su juventud fue rival de Dracul Mihawk Y esta rivalidad terminó cuando perdió su brazo ya que Mihawk no lo tomaría en serio por eso Maneja el Hitorio, el estilo de una espada Su poder es tan increíble que detuvo el ataque de Akainu sin mucho esfuerzo en Marineford Posee los tres tipos de Haki y los maneja como todo un experto De este personaje no sabe mucho pero por lo poco que nos han mostrado está en este puesto Posee una recompensa de más de 4 billones y entra conveniencia en la Tierra Santa Un personaje muy difícil de superar El que está en el primer puesto me parece más habilidoso con la espada que Shanks Pero no me parece más fuerte del todo Antes de pasar al primer puesto quería incluir unas menciones honoríficas Samurai Ryuma Un personaje super hábil que fue vencido por Zoro en Tridel Bark Y le regaló la espada Shusui que posteriormente dejaría en Wano La temible Junko Big Mom Big Mom también posee una gran habilidad con la espada pero no la incluye ya que no la utiliza del todo Sus ataques son en gran parte con Zeus y Prometheus Cavendish El galán espadachín del coliseo de Dres Rosa también posee unas habilidades considerables con la espada Brook Maneja la espada con mucha categoría, el músico de la banda de los sombreros de paja Trafarga al lado El apodado cirujano de la muerte con su espada y la habilidad de su fruta del diablo Hacen a este personaje un rival super fuerte Kaku Actualmente agente del CP0 maneja el estilo Yontoryu King Una de las 3 calamidades de Kaido, portador de una son No me parece un personaje de incluir Kozuki Oden No tenemos datos confirmados acerca de Oden ya que apenas los están mostrando en el manga Pero algo que si podemos incluir es que le hizo la gran cicatriz que tiene Kaido Puesto Número 1 Dracul Mihawk Ya la mayoría sabría que lo pondría en el primer puesto Y claro, es el mejor espadachín del mundo Sus habilidades con la espada son mejores que la de todos los demás personajes mostrados Tiene la espada Kokutu Yoru Utiliza el Hitorio estilo de una espada Es conocido por todo el mundo y los piratas le temen Fue rival de Chance el pelirrojo y parece llevar una amistad con él Mihawk ha humillado a la mayoría de espadachines que lo enfrentan Y su reconocimiento vale mucho Durante el arco del barati humilló a Zoro con un cuchillo muy pequeño En la guerra de Marineford parecía no tomarse las cosas en serio Sus límites aún no han tocado techo Me gustaría más adelante que se enfrentase con algún personaje que lo obliga a utilizar sus mejores técnicas Mihawk entrenó a Zoro durante el time skip y lo transformó en un espadachín muy experimentado Sobre la historia de Mihawk no se sabe mucho pero espero que nos la muestren de lleno en un futuro arco Y este fue el top de los 7 mejores espadachines de One Piece Déjame saber en los comentarios que otros personajes debía haber incluido si no estás de acuerdo Se vienen nuevos videos para el canal Te invito a que te suscribas y le des a la campanita para no perderte ninguno de mis futuros videos Seguiré subiendo tops de One Piece ya que me gusta mucho hacerlos Si te gustó el video me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios Déjame un buen like si quieres que traiga más videos de One Piece Suscríbete al canal para seguir creciendo me ayudarias bastante Gracias por llegar de esta parte Soy Miguel de Vicente, te mando un abrazo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!